Hasta el parque principal 29 de mayo llegaron un grupo de pensionados de la Fuerza Pública quienes de manera pacífica buscan que el servicio de salud sea mejorado, pues han presentado algunas falencias con el mismo. Es una problemática que no es solo para nosotros los de la reservativa, es también una problemática para los que en estos momentos están activos, los policías que están activos, o sea el servicio es el mismo para todos. Si el que está activo pide una cita, también le llega a los 8 o 15 días. El pensionado o que sea de la reservativa pide una cita con una especialista, se le demora 30 o 40 días y yo considero que eso no es justo. Y nosotros que no somos régimen subsidiado, que hacemos un aporte mensual, hacemos un aporte mensual para el servicio de salud, a nosotros y nos mamangallos no nos entregan las citas a tiempo, ¿sí me entiende? Y es más, personas como los que están ahí atrás que en realidad se han sacrificado y los muchachos que se están sacrificando ahora por esta patria tan bonita que es Colombia y los que trabajan aquí en la provincia de Ocaña, provincia que yo quiero mucho porque me pensioné aquí, entonces no le están cumpliendo. Si ustedes me preguntan como periodista, me dicen, hombre, a ustedes ya les pagaron el aumento del sueldo, llegamos al mes de junio. Esta es la fecha en que no nos han pagado el aumento del sueldo. No, no, no. El gobierno no ha expedido el decreto, no lo ha expedido. Entonces estamos a esperar a ver si en junio o en julio también nos pagan el retroactivo, el aumento del sueldo, tanto para los activos como para los pensionados, señorita. Un llamado al gobierno nacional hacen hoy para que les brinden mayor servicio de salud por parte de las instituciones a las cuales pertenecieron durante años. Esto con el fin de que los gobiernos anteriores, y hacerle un llamado de atención al gobierno actual, que nosotros estamos siendo ignorados, nos han vulnerado los derechos de la nivelación salarial de la ley cuarta del año 1992, y respetando las otras entidades que uno sabe cuáles son, que ya ellos se las nivelaron, nosotros estamos entre esos puntos, no los ha cumplido el gobierno. El sistema de salud colapsó, tanto para las fuerzas militares como para la Policía Nacional. En estos momentos, en este plantón, habemos oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y soldados profesionales y personal civil que hacen parte del Ministerio de Defensa y utilizan los servicios de salud. Oficiales y suboficiales de estas instituciones realizan un aporte mensual para el servicio de sanidad. ¿Dónde están esos aportes? ¿Por qué el servicio es tan pésimo? El servicio de sanidad de la Policía, me refiero yo, más no el servicio del Hospital de Ocaña. El Hospital de Ocaña nos colabora a nosotros en todo lo que podamos, pero ellos no pueden salirse de ciertos parámetros. Entonces, si la Policía autoriza, el hospital nos atiende. En estos momentos, hasta el día de ayer, fue que firmaron el contrato. Duramos como un mes sin contrato, señorita. Frente a esta situación, se espera una pronta solución por parte del Gobierno Nacional ante las problemáticas que aquejan a estas personas que durante años le sirvieron a la patria.